la cosa era que tuve que dejar de grabar porque ahí no se podía pasar, tuve que pasar la mochila en la mano y me ayudaron a subir la mochila porque si no no pasaba, se ve y el reloj, le pego un cascazo ahí, a ver si se puede ver y el reloj, le pego un cascazo ahí, a ver si se puede ver si se puede ver